Vimos un sistema de transportación que estuvo colapsado. Vimos carreteras donde no había acceso. Vimos puntos de acceso, farmacias, centros de cuidado primario, donde había una limitación en el servicio que se prestaba. Por eso nos unimos al esfuerzo de identificar un proyecto que pudiera garantizar el que nuestros pacientes al final del día tengan acceso a sus medicamentos y puedan continuar sus terapias. Un paciente de cáncer no puede perder ni un solo día. Mi boss, Craig Kennedy, asked a team in November of 2017 to look at the use of building a box that could be temperature and humidity controlled, that could be delivered by a drone and to see what you could come up with. Explica que este proyecto piloto busca utilizar drones como este que están viendo aquí para transportar medicamentos a comunidades que pueden quedar aisladas en caso de una emergencia. Pero además del desarrollo de los drones que pueden llevar los medicamentos a distintos puntos de la isla también, se desarrollaron estos artefactos, los llamados softbox, diseñados específicamente para cargar los medicamentos en un ambiente protegido y controlado. Este proyecto de drone es solo un primer paso en mirar cómo entregamos importantes vacunas y medicinas a las personas en necesidad o en las áreas difíciles de alcanzar. To be able to, you know, provide medications in a drone and fly above the devastation and get care to those who need it, not only in a way that you can't solve for with a vehicle, but also in a time frame that's far shorter than you could solve for otherwise, it can truly save lives. The key vision that we have is that no one in need of life-saving medications or vaccines should be denied access to medications because of where they live or lack of transport or anything to do with product integrity. We employ something called shared value and really what that means is looking at how we can benefit society and our communities while at the same time bringing value to the business. When people are hurting after a disaster, it's not just Merck medicines they need. They need support in general. And so we're very proud to be able to provide what is necessary from Merck, but we're even prouder to be able to provide the capability in general that would allow for patients in disaster areas to be served. For more information, visit www.mesmerism.info